Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions También al final del video vamos a abrir un player pick por las 10 victorias de FUT Champions, entonces vamos a comenzar Este es el equipo completo, cambian algunas cosas a la última vez que lo vieron Como ven pues tengo aquí Mbappé Tots que me salió en las recompensas para que vayan a verlo si no lo han visto 23 partidos, 38 goles, 41, perdón, 41, 11 asistencias La verdad son números increíbles, es una carta muy buena, brutal, nada que decir de ellas, es una de las mejores cartas del juego También cambio la media cancha, saco a Bruno Fernández y a Renato y meto a Berratti y a Philips A Berratti siento que le falta algo de físico, pero es buena carta en el tema box to box, se ataca bastante bien Y a Philips me parece mejor defensivamente que los que tanto que Renato y que Bruno Pero si le falta un poquito de aporte ofensivo y presencia a veces en ciertas circunstancias Aún así defiende mucho mejor, por eso lo tengo, este si es un poquito más equilibrio en la media cancha Luego también Firmino, no sé si lo vieron la última vez, pero pues aquí está Firmino, 99 aparte Eder Militao, 96 La verdad es un equipo regular, tirando a bueno, no es de los mejores para nada Yo creo que regular ya a estas alturas porque la gente tiene equipazos Eder son sí posiblemente los mejores porteros Lateral derecho, cancelo No es de los mejores laterales que hay en el juego ya, porque hay muchas cartas muy top Como está el Tabernier Footy que salió en SBC y es mejor incluso que este cancelo Pero es muy buen lateral Van Dijk y Eder Militao, pareja de centrales Van Dijk lo veo demasiado top, pero no es una carta para nada cara Ya vale 230 mil monedas Eder Militao, este si es de los más top que hay en su posición Luego lateral izquierdo uso de Zambrota Está un poco nerfeado, yo lo noto, no sé, no me rinde igual que al principio Pero no deja de ser una buena carta Salah, obviamente un punto débil del equipo Para nada rinde a lo mejor que hay ahorita, muchas bandas de derecha mejores Firmino que lo uso de delantero junto a Mbappé La verdad si son de los más top que hay estos dos jugadores Nada que decir, Firmino mucha gente incluso lo usa de MC Yo lo uso de segundo delantero, especie media punta Van Dijk, Bamba Buena carta, para nada es de lo mejor que hay en el juego ya actualmente En su momento si lo fue cuando salió, ahorita ya no Es una buena carta aún así, que da un buen rendimiento Pero tiene problemas ahí con la definición Está un poco nerfiada la carta Por la salida de mejores jugadores Pero aún así Sigue rendiendo a un buen nivel Contención, Berratti y Phillips Son dos muy buenas cartas de un nivel alto Actuales, pero no son lo mejor para nada que hay Hay cartas mejores en esas posiciones Kimmich, Bruno Totti Están los... y Gullido obviamente Vieira Hay cartas mejores obviamente con más presencia Pero no dejan de ser dos cartas muy buenas Que no son caras Así que yo las recomendaría para una dupla de media cancha Bastante equilibrada Así que completamos un equipo regular En las tácticas Estoy usando las tácticas que usa todo el juego 4, 2, 2, 2 No he querido cambiar porque ya a esta altura del juego Ya no quiero probar nuevas tácticas Y 4, 1, 2, 1, 2 Pero con los extremos abiertos La verdad es que mucha gente está usando 4, 3, 1, 2 Actualmente, pero me gusta un poco más esta Aunque tenga las bandas más abiertas Me parece un poquito más ofensiva Y pues en la banca tengo a Lucas Vásquez Porque me sirve para meterlo de lateral Y así meto de contención a Cancelo Y suelo sacar a Berratti o a Philips Pero igual este cambio no lo suelo hacer mucho Por lo normal meto a Lozano en vez de Salah Y saco a Berratti Y pongo ya Salah para cuando pongo la 4, 1, 2, 1, 2 Que juega con un solo contención Y dejo a Philips de contención Zambrota siempre lo meto por Marcelo Al medio tiempo, minuto 70 Depende como esté la dificultad del partido Y pues esto sería todo Vamos ahora sí con el resumen Bueno, no es el resumen realmente Esto es la presentación Vamos con el partido de presentación Que es contra este rival Que tenía un equipazo Posiblemente a nivel del mío O puede que un poco mejor Incluso porque Llorente es brutal Isaac también es muy bueno Gómez es buenísimo Como ven aquí el gol que me mete a Isaac Ederson también Y un poquito cagada Pero luego recupero el balón Y hago una salida muy buena con Berratti Que toca el pase para Salah Que pase profundo para Mbappé Y Mbappé pues es un toro La verdad es muy buena carta No lo puede detener Bollucci Centrábamos para Mbappé Que definía solo dentro del área Marcando el empate 1 a 1 Después para el minuto Ya prácticamente al medio tiempo Robaba el balón Ahí con Zambrota Error del rival Ahí con su Dumfries Ponía el pase para Mbappé Y Mbappé definía De frente al arco Marcando el 1 a 2 Poniéndome ventaja En el marcador Bastante cómodo Y al minuto 57 Prácticamente del segundo tiempo El rival sí está Buena jugada con el Papu Otra vez pase filtrado del Papu Para Acuña Que es una cartaza La verdad Acuña Es lo mejor que en el medio campo Si pueden probar Acuña Es muy 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 top Acuña Después de aquí Tocaba un pase de cabeza Para Bamba De Mbappé Bamba se la daba Firmino Firmino recortaba al portero Y definía dentro del área 2 a 3 Para llevarnos la victoria Buen golcito aquí de Firmino A pase de entre Bamba Y Mbappé Con esto nos llevaríamos La victoria número 10 Y completábamos Las suficientes victorias Para llegar al player pick Aún así Esta semana Tengo que decir Que estoy batallando Bastante Bastante Estar teniendo rivales Con equipos muy complicados Todos Y aparte de eso No estoy jugando muy cómodo Ni siquiera por el tema FIFA Sino que donde vivo Ahorita Hay mucho sol Mucho calor Y me agobia un poco Jugar con sol No sé por qué Si a ustedes les pasa Pero no juego tan cómodo Cuando hace mucho sol Entonces estoy rendiendo Rindiendo bastante mal Entre comillas Pero bueno Vamos a abrir el player pick A ver qué nos toca Esperemos tengamos suerte Es más 88 También miré que No sé si lo sabían Pero mejoraron las recompensas Creo de Food Champions Así que en teoría Deben ser mejores Habrá que ver Siempre dice que las mejoran Pero sale pura basura En los player picks Aunque a mí me salió en Bapper Última vez No estuvo mal Pero en las cuentas Que abro Y en lo que suelo abrir No me fue tan tan bien No salió lo que esperaba Vamos a abrirlo de una vez Buah Veanle que les digo Estos player picks Siempre son malísimos De hecho la semana pasada Era con 8 jugadores españoles Y no lo hice por lo mismo No quise perder tiempo Haciendo el equipo Y monedas Cuando suelen salir Jugadores muy muy malos O sea aquí me voy a quedar Con Skriniere Por media Pero realmente Es una carta inutilizable Prácticamente Es una carta muy mala También quería mencionarles Que salió un pack de icono Si ustedes lo han hecho Díganme si han tenido suerte Tengo tentación de hacerlo Porque como van a ver Aquí tengo bastantes medias Que me han ido saliendo Y no sé si hacerlo Pero hay que ver Hay que ver También tengo este Kane Si alguien lo ha probado Me gustaría que me dijera En los comentarios Si va bien Si le gusta este Harry Kane Porque tal vez puedo probarlo Tengo también el Kane de 96 Pero este Kane tiene buena pinta No lo he probado Es una carta interesante Lo probé Si lo probé Como algunos Como dos partidos Para darme una idea de él Pero No lo terminé Probar del todo O sea no No sé No tengo una conclusión tan amplia Así que me gustaría Si alguien Tiene alguna Que me pueda decir Es el único Sumer al estar Yo creo Que no probé Todos los demás Los tengo bien probados Pero él y Claudio Bravo El portero Son los únicos que no Pero pues los porteros Al fin y al cabo De un poco igual Así que bueno gente Con esto me despido Me apoyaré muchísimo Si pudieran dejarme un like Comentar y suscribirse Para seguirnos más videos Compartir estos videos Para llegar a más personas Y los invito a que me sigan En mis redes sociales Que están en la descripción Tanto Twitter como Twitch Como Instagram Y pues bueno Así que está el video de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete!